Bueno, comenzamos con un trabajo preventivo que tiene que ver con los bailes egresados, marcando una fuerte presencia, así que digamos que estamos en buen ritmo para afrontar estos controles de alcoholemia más que nada ahora en las fiestas. Justamente el tema de alcoholemia, hemos escuchado a nivel provincial decir que Chubut está entre los índices más elevados de alcoholemia. ¿Se refleja esto? Alcoholemia es positiva, ¿no? En cuanto a lo que es el tránsito. ¿Se refleja esto también en Esqueleto? Sí, nosotros de acuerdo a los controles que llevamos a cabo, notamos que cada vez son menos los conductores que conducen, digamos, al volante, ¿no? La idea es ir sumando cada vez más operativos de alcoholemia, sobre todo ahora en verano que con el clima de esta manera, o sea, la gente tiende a ingerir más alcohol, por eso nosotros la idea es pisar el acelerador y cada vez hacer más controles estos más, digamos, más eficaces. ¿La mecánica cuál es? ¿Son puestos fijos, controles sorpresivos? La idea siempre es hacer, digamos, tener controles sorpresivos, ¿no es cierto? Sabemos que nuestro radio es céntrico, es acotado, entonces por ahí estos conductores ya saben dónde vamos a estar, entonces por ahí es un poco jugar con el lugar y el horario. ¿Se articula algún tipo de acción con lo que es Policía de la Provincia, la Agencia Provincial de Seguridad Vial? Nosotros vamos a estar abocados más que nada prácticamente en las calles de Esquel, lo que es Agencia de Seguridad Vial de la Provincia y Policía siempre se aboca más que nada a la ruta, Esquel Traveling, y bueno, nosotros siempre contamos con el valioso apoyo de la Policía, ¿no es cierto?